Tú eres una mujer hermosa, pero tú encontraste un tigre que es feo, pero que te trata bien. Qué lindo que un lindo lo cuadra. Hay que ser un feo, es obligado. El feo tiene que respira a su familia, y yo la llamo a la mía. Porque es que yo entiendo que si tú tienes que presumir de algo, porque tú careces de eso. O sea, porque yo tengo que presumir de que yo tengo, el que tienta tranquilo. Hubo un amigo que estaba, y yo dije, hey, mándame esa foto, le quedó super heavy. Y yo la subí como que yo estaba comiéndome mis selfie con, entonces supiste, yo estaba en mi casa. Porque por ejemplo, yo puedo subir una foto vieja, yo estoy en mi casa con tal. Pero yo estuve quizá en el lugar, no en el momento. Pero sí. O quiero darle a ver a alguien que no estoy en mi casa. O sea, yo estoy aquí, pero yo quiero que tú sepas que yo estoy en otro lugar. ¿Por qué hay mujeres que suben una foto con el novio, pero le ponen un emoji en la cara? Las razones realmente no creo que... Presumen pero sin presumir. Sí, no creo que sean tan malas. Si tú me quieres ver fea, ven a mi casa a las 11 de la mañana, que estoy limpiando. Yo no tengo por qué subir fotos feas. Señores, bienvenidos una vez más a Inadaptados. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirte y gracias por el apoyo. Queremos resaltar los nuevos suscriptores del canal, Robert. Claro que sí, dale para allá, Manuel. Está Jojelki Ferreira, está Maciel Sánchez, está... Déjame ver... Maresa Carabal, estoy medio ciego. Raúl Cortés y Jessica Noemis Soler. Pero dame una cosa, ¿son gente que se están suscribiendo o son gente que se están afiliando? No, 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 eso es ella y usted que cree que está galante. Sí, 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 la gente de usted que cree. Nosotros no... Diablo, nos dieron tablo, oíste. Sí, sí. Tienen menos tiempo que nosotros y ya están... No, esa gente, hay que respetarlo, señor. Claro que sí, claro que sí. Señores, en el día de hoy vamos a tratar un tema, ¿verdad? Ok. Pero antes de... Yo te iba a decir. No, claro, hay una invitada. Hay una invitada que la vieron en la portada, pero aún así la vamos a presentar. Exacto. El mejor talento de usted que cree. Y que Ricardo no se ponga celoso. No crees cizaña, que esa gente se quiere mucho. Allá está mi querida Wendy, también está Lisette. Ay, Lisette, que viene con un proyecto de todo. También está... ¿Cómo se llama la otra? La grandota. Celia, Nin, Estrella, claro. Ahí hay muchas mujeres que son súper talentosas, pero no son ninguna de ellas que están aquí con nosotros. Yo creo que usted le dé un aplauso a la hermosa, a como dice Ricardo, la dura Franchi que está con nosotros. ¿Cómo te sientes, Franchi? Feliz de estar con ustedes. Un honor para mí, de verdad, que poder compartir con ustedes este momento. Se dio, se dio. Y bueno, después de tanto tiempo cuadrando, pero aquí estamos. Gracias de verdad. ¿Sabes, Manuel, que quiero que tú me regales un minutico para decirle algo a mi público? Dale, dale, que esto es tuyo. Gente, yo estoy aquí en Inadaptado Talk Show dándole un apoyo incondicional a mi hermano Manuel, porque como ustedes saben, nosotros tenemos este emprendimiento de G82 Studio, que el cual está disponible para cada uno de ustedes que desea hacer su podcast, que quiera convertir ese sueño que tú tienes de hacer un podcast, de crear contenido, comunícate con nosotros. Estamos disponibles aquí. Ahí Manuel va a poner los números, ahí abajo, de G82 Studio para que te comunique. Pero algo está, porque muchos de mis seguidores, porque uno se siente medio influencer, me han preguntado que si yo quité cosas que pasan y estoy ahí inadaptado. Estoy haciendo una pequeña colaboración porque cosas que pasan está pausado, pero venimos con nuevo contenido. O sea, no es que eso se haga. Me está apoyando, me está apoyando, se lo agradezco al gran Robert Capicúa. Siempre, mi hermano. Así que, mira, Franchi y Robert, tú sabes que las redes sociales se crearon con el objetivo de crear conexiones, ¿verdad? Con otra persona, comunicación. Sí, sí. Pero, a través que ha pasado el tiempo, las redes sociales han dado un cambio catastrófico. No, si tú supieras que Instagram se creó como una especie de portafolio de fotos, ¿vos sabes? Ajá. Instagram funcionaba solamente. Ya mutó a otra cosa. Funcionaba solamente en iPhone. Y era como una carpeta en las nubes, donde tú podías guardar un álbum de fotos y después le agregaron que la gente podía hacer un comentario, le podía dar un like y se dijeron. Después, videos de 15 segundos y así. O sea, han ido evolucionando las redes sociales. Yo no conocía ese dato. Sí, sí, sí. Pensé que había sido... Por eso es que tú ves que el logo de Instagram, en vez de ser como una especie de imagen como lo es Facebook, como lo es Twitter, es como una cámara. Una Polaroid. Es una cámara instantánea. Cámaras instantáneas. Hemos recuerdo incluso de la primera imagen que tenía como portafolio, que era como una cámara del color de la chorita de la chorita de Manuel. Sí, del Jackie. Entonces, señores, fíjate, ¿a dónde voy dando introducción? Tú sabes que la gente utiliza mucho las redes sociales. Antes se utilizaba para una cosa, pero ya se estaba utilizando hace un tiempo para otras cosas. Y la gente presume o aparenta cosas que no son en las redes sociales. Mi pregunta para ti, Franchi. ¿Por qué tú crees que nosotros presumimos en las redes sociales? Por vacíos. ¿Vacíos? Claro. ¿Tú lo crees así? Sí, porque es que yo entiendo que si tú tienes que presumir de algo, porque tú careces de eso. O sea, porque yo tengo que presumir de que yo tengo. El que tienta, tranquilo. Es una realidad. Pero cuando yo te quiero hacer bulla, yo tengo, yo tengo, mírame, yo tengo. Ya, pero eso estamos hablando de la parte material. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos presumido algo. Sí. ¿Me entiendes? Yo, básicamente, una de las cosas que yo más presumo es mi trabajo. Sí, claro. O sea, yo cosas personales no las publico, pero sí publico cosas de mi trabajo porque me conviene y yo sé cuál es el uso que yo le doy a las redes sociales. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que realmente yo creo que en este mundo existimos diferentes tipos de personas de cómo utilizamos las redes sociales. Porque, por ejemplo, con lo que tú dices, yo me puedo identificar un poco. Las redes sociales, cuando tú las utilizas, por ejemplo, para tu potencial, tu talento, para tu potencial, alguna actividad que tú realices, pues entonces yo entiendo que es un buen uso. Ahora, el tema que tú traes a colación es, por ejemplo, yo he visto gente que presume salidas en yate, presume salidas locos y viven en una casa con un blog en la cama. Exactamente. ¿Tú entiendes? Eso es un tema importante porque también yo soy de la que digo, si tú me quieres ver fea, ven a mi casa a las 11 de la mañana. Te estoy limpiando. Yo no tengo por qué subir fotos feas. Entonces. Porque esa es mi imagen que yo estoy mostrando ahí. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Está bien que tú no subas una foto fea porque es como, vamos a decir, que subí una foto en Instagram, es como salir a pasear. Ok. Tú no vas a salir como tú te levantas. Exacto. ¿Verdad? Está bueno. Pero, ¿por qué tú tienes que tirarte una foto en algo que tú no acostumbras a ir? Exacto. Que quizás tú pasaste por ahí y te tiraste una foto como que sufra tu costumbre. Sí. Bebiéndote un café en un SVG y disculpen la cuña. Y cuando viene a ver no te gusta el café. No, es que cuando viene a ver ni siquiera lo dejan entrar al lugar. Tú sabes que yo me voy a ir para allá. Hay personas que hasta te piden fotos de lugares y las suben como que están ahí. A mí me ha pasado. ¿Qué? ¿Tú crees que existen personas? Espérate, 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 espérate. Vamos, va, espera. Yo voy a declarar algo. Ella me llegó, me llegó. Yo una vez, yo una vez lo hice. Pero, oye, ¿por qué? A mí me gusta mucho, ustedes no sé si han comido como una cosita de unos mariscos que hacen en las playas, bocachica y eso, que como un platico bien bonito. Los salpicones, los salpiconcitos. Hubo un amigo que estaba y yo dije, hey, mándame esa foto. Le quedó súper heavy. Y yo la subí como que yo estaba comiéndome mis salpicones. Entonces, supiste, yo estaba en mi casa. En tu casa. Ya tú sabes. Hay gente que lo hace en modo de chelcha. Porque, por ejemplo, yo puedo subir una foto vieja. Yo estoy en mi casa, Cotá. Pero yo estuve, quizá, en el lugar. No en el momento. Pero, sí. O quiero darle a ver a alguien que no estoy en mi casa. Por ejemplo. Ahora hay gente. O sea. Ese es otro truco. O sea, yo estoy aquí. Pero yo quiero que tú sepas que yo estoy en otro lugar. Manuel, porque yo me doy cuenta que no solamente la cosa es por presumir. Porque. Ya se usan hasta para técnicas. Oh. Claro. Se usan para técnicas. Y ahí hay técnicas. ¿Tú sabes qué? Muchas veces. Tú sabes. Mi trabajo, florista, las chicas compran flores. Algunas. Claro. Y la suben y la presumen como que se las regalaron. ¿Tú sabes para qué es eso? Para que los chicos que la pretenden a ella, vean que a ella les regalan flores. Y de ahí para allá. Y les regalen flores. ¿Qué de ahí para allá? Eso es estrategia. Pero eso es estrategia. Pero también puede crear cierta envidia de otras personas que ven ese tipo de publicaciones en redes sociales. ¿Tú sabes lo que yo no creía que pasaba y realmente pasó? Me lo dijo una amiga. Loco. Agarran funda de tienda. Cuando cumplen años. Sí. Funda de tienda de regalos pasados. Ellas guardan las fundas de funda de Calvin Klein y vaina así. Para publicar. Y entonces tiran esas fotos en la cama de que todo eso es regalo. Y mentira, ninguno de esos son regalos. Y esa es Louis Vuitton. Pero tú nunca le ves la cartera o los zapatos Louis Vuitton. Tú estás relajando. No, tú estás relajando. Sí. Sí, claro. Eso se da. Tú sabes que hay muchas personas que llevan su relación normal, sin presumirlo en redes sociales. Pero hay personas, ¿verdad? Que si no suben una foto de tu pareja, creen que tú no la quieres. ¿Qué tú opinas de eso? Una locura. ¿Por qué? Yo creo que automáticamente una persona insiste tanto en que tú, o sea, como que lo muestres. Es porque no hay algo genuino. Porque, o sea, ¿por qué? Yo entiendo como que él tanto presume y cabece de hechos. Ok. O sea, yo te amo, por ejemplo. Yo te amo. Porque, y tú sabes, te lo demuestro todos los días que te amo. Una foto que yo suba no va a ser la gran diferencia. Pero hay personas que sí creen que... Hay personas que le encanta eso. Que suban su foto. O sea, yo entiendo que hay gente como que le gusta eso. Pero yo no lo veo saludable para nada. No, o sea, tú no lo crees que... ¿Y tú crees que cuando tú vas a subir una foto con tu pareja, es necesario consultarlo como cualquier decisión de pareja que ustedes tengan? O sea, si yo tengo una relación contigo y yo quiero subir una foto contigo, ¿es necesario que yo lo consulte contigo antes de subir? No, no, claro. Yo creo que no. ¿Por qué? No, no. Si tú eres como pareja. Ahora bien, si yo estoy contigo a sabiendas de que yo soy la segunda, ni pensarlo. ¿Pero cómo se da eso? Bueno, por ejemplo, somos novios. Porque yo no podría subir una foto. Ahora bien, si no tenemos nada concreto, tú y yo nunca hablamos de que tenemos una relación, ¿verdad? Ah. Simplemente salimos, llevamos un tiempo saliendo, yo no lo veo prudente. O sea, yo debería decir, mi amor, ¿yo puedo publicar esta foto? Ok. Si, mi amor, dale, o no, o no puedo. Pero yo no puedo venir, deliberadamente. Pa, tiene una foto para allá. Hay un location en tal lado. Tú no sabes. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, hay un amigo mío, hay un amigo mío. No eres tú. ¿Seguro que no eres tú? No, no soy yo. ¿Tercero? Porque, ya que yo no acostumbro a subir fotos a las redes sociales, ni nada personal. Tú sabes, yo creo. Incluso mis redes son privadas. O sea, y nadie, nadie... Yo me la vi en Influencer, la verdad, yo la tengo pública. Yo la tengo privada. Yo también. Pero ya es algo personal, ¿no? Es que yo la tenía pública, pero yo debería tener la pública. Debería. Debería. Realmente. Debieras, porque tú estás en este medio y automáticamente la gente te anda buscando y es importante que te vea. Exacto. Está trabajando. Pero la tengo privada, aún así la tengo privada. O te aconsejo que hagas otras. Deja esa privada, haz una nueva y haz una nueva con el personaje de aquí. Eso lo voy a hacer. Eso es una buena idea. Eso es una buena idea. Tú sabes que hay un amigo mío, un amigo mío, que él tenía su jeva, ¿verdad? Y él le encantaba subir fotos con su jeva todos los días. Que esto, que lo otro, y esto, y le ponía y toda la vaina. Y la jeva parece que no estaba como en eso. Ay, mi madre. Y yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Que la jeva como que le montó los cuerdos. Tú sabes que eso puede ser una de las razones por las cuales la sube mucho. Sí, porque él sentía eso. Y a veces la gente cree que subiendo, no, tú vas a continuar. A veces la gente cree que haciendo eso amarra un poquito más a la persona. Porque dice, coño, hay que decir a la gente. Es público. Y la jeva le llegó a pegar los cuernos. Pero el tipo cayó que está en depresión. Y empezó a borrar todas las fotos que tenía con su jeva. Pero es que después de esa fanfarria. Un poco hizo él, que no me cae en depresión. Mira. Entonces, ¿tú crees que haya miedo siempre? Como tú dices, conchale. Yo te doy con esta jeva, pero yo no sé si subir una foto con ella. Puede ser. Es que uno nunca sabe. No, porque uno tiene que tener su cosa. Ahora, hay algo que yo quisiera que tú como mujer, porque son las mujeres que hacen esto. Si me lo puedes aclarar. Porque es una información que quizá no está confirmada por la Real Academia de la Lengua. Pero, una pregunta. ¿Por qué hay mujeres que suben una foto con el novio, pero le ponen un emoji en la cara? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué es eso? Presumen, pero sin presumir. Sí, no creo que sean tan malas. Porque por algún motivo tú no quieres que le veas la cara. Pero tú tampoco. Tú quieres que sepan que tú no estás soltera. Sí, pero qué. O sea, no te interesa como que totalmente sepan quién es, pero sí hay alguien. Sí, pero eso no te da una garantía de que es una relación estable. Porque el hecho de que tú me subas a mí con un emoji, puede ser que yo me sienta mal. Claro. Si yo no, a mí no me gusta que me estén subiendo. Yo no tengo que, o sea, no que no me gustan. Yo no le emparo a eso. Tú me puedes subir si tú quieres. Si quieres, no me subas. Claro. Pero no me subas con un maldito emoji. A él no le gusta a ustedes. Bueno, a mí. Eso es como que para mantener como que el misterio. Sí, pero el misterio es cuando tú estás empezando una relación, pero si ya tú tienes una relación estable. Miren que tenemos un ejemplo vivo actual, el de Kasu y Nodal. Y la que le decía, ¿cuándo es su relación? Sí, pero está bien. Es una hermana de doble estilo, las redes sociales. Eso es lo que pasa, que la gente, a eso es lo que yo quería que tú me dijeras. A ver si es que las mujeres enconden el marido para que otra no se lo quite. Sí, tú sabes que también. Porque es que a veces venden una buena vida de que el marido le está dando y tú sabes lo de M prendido. Exactamente. Y es que hay cosas, hay una cosa que es muy diferente. Muchas mujeres se venden en redes sociales como solteras. Y hay otras que aunque no suban nada, no dan a entender que están solteras. Siempre hay una fotito que se ve un bracito. Hay una mesa de dos que se ve un brazo tatuado. O la famosa foto, ella durmiendo, que son ella misma que se la tiran. Y que es el marido que la está tirando. ¿Tú supiste? Sí. Muchas mujeres confunden eso. Porque también es otra cosa. Y tú como hombre también. Tú no te puedes vender como soltero. Está bien de que tú y yo no subamos fotos. Yo soy de la que tampoco me gusta, igual que Robert. No como que él no me gusta, pero me da igual si tú la subes o no. Yo no subo fotos con parejas en redes sociales. Pero subir una foto con tu pareja a las redes sociales te da un plus. O sea, te da un plus en la relación. No, mira, yo te voy a decir algo. Al contrario. No, no. Es que van a seguir. O sea, van ahí a seguirlo. Todo va a depender, yo creo. Y un error también. Taggealo. Todo va a depender también. ¿Por qué? Si como te el tipo o la tipa que es tu pareja. En el caso de que sea una mujer o un hombre. Sí, pero... Porque, por ejemplo, si tú eres un tipo normal, o sea, X, un tipo normal, un tipo sin ningún tipo de que influencia ni nada por el estilo, pero tu novia es una planta, lo que nosotros conocemos como una planta. Un tipo común. Exactamente. Entonces, cuando tú la subes, eso te da una... Claro. Te sube porque la mujer dice, mierda, si ese tipo está con ese plantón es porque el tipo es bacano. Ya. Entonces, eso te sube. En el caso de las mujeres, no le gusta publicar el tipo, que él se vea, pero le gusta publicar cómo es la vida con ese tipo. Eso. Ok. ¿Entiendes? Pero es que eso también tiene que ver mucho. ¿Te ha pasado a ti, Franchi? Sí, claro, por el entorno. Por el entorno. ¿Tú has subido tus tigres con emoji? Porque las mujeres son muy envidiosas. ¿Has subido tus tigres con emoji? No. No, no. Hay mujeres que suben... Yo de las veces que publiqué, fue una relación la que yo hice pública y no era con emoji. Y eso fue en el 2014. O sea, imagínate. ¿Puede ser que una mujer no suba su relación de pareja por inseguridad de la propia pareja? Me explico. Me explico. Tú eres una mujer hermosa, pero tú encontraste un tigre que es feo, pero que te trata bien. O sea, se metió conmigo. Pero es que... Hay mujeres... Qué lindo que un lindo no cuadra. Hay que un feo obligado. El feo tiene que respira a su familia. Y yo le doy a la mía. El trabajo de tú le doy a la mía. Tú le doy a la mía. Yo le doy a la mía con la tuya. La mía era linda. A ver, así tenemos. La pongamos con cidrofea. Tenemos como ese chique. Lo feo gracioso. Claro. ¿A ti no te importaría? No, no, no. O sea, el diófano no. Mira, hay una vaina que a los hombres no les gusta mucho. Aunque esté con esa jeva, es muy difícil que suba de qué. Foto. Foto con una jeva que sea fea. No, no. Aunque tenga una relación. Hay gente como que tú no quieres como que la veas. Lo que pasa es que a los hombres no pasa algo a diferencia de las mujeres. Mira, las mujeres presumen su feo. Pero más, sin embargo, nosotros, por lo que la cura es que los panas somos curones entre uno y otro. Las mujeres no. Las mujeres, por ejemplo, Francia está con un tipo feo, pero el tipo la trata como una princesa. Claro. ¿Qué pasa? Tú estás viendo como yo vivo. ¿Qué pasa? Que las amigas de ella, cuando hablan del feo, hablan del feo, pero la trata bien. Pero una mujer, una mujer fea, que no me gusta presumirla. Porque los panas dicen que ahí viene este con el perpetuo. Ese magre. Exactamente. Y que viene el come vidrio, porque nosotros entre los panas somos muy relajados. Sí. Entonces, como nosotros relajamos entre nosotros. Las mujeres son diferentes. Claro. Las mujeres les gusta subir su feo. Más, ya dicen que no me gustan los feos para que no me lo miren para que yo qué. No, no. Es que los feos son los que tienen el truco. Exacto. ¿Cuándo hubiste un hombre que a mí me gusta feo? ¿Cuándo te ha visto un lindo de que lindo, lindo, tratándote? No, no. Eso es difícil. Porque es que es lindo. Hay una competencia. Hay que tratarlo a él. Sí. Ey, no todos los lindos, porque habemos lindos que saben. ¿Cómo? Ey, ey, ey. Se coja ahí. Todo, todo bueno, todo bueno. Pero, ¿verdad? El hombre es lindo. O sea, que es muy lindo. Quieren tener competencia con la mujer. No, pero que sí. Esos son ya, ¿cómo que le llaman? Metrosexuales. Sí, sí. Eso ya son unos niveles. Por eso que muchas mujeres dicen, que déjenme con mis morenos. Exacto. Los blanquitos se gustan ellos mismos. No, exacto. No, pero también es otra cosa que también tenemos que, por favor, dejen de tildar todos los blanquitos como los mismos. Claro, claro. Habemos blanquitos que tenemos la sangre negra. Ay, ya. Igual que somos blanquitos. Tú sabes que nosotros de por sí somos competitivos. Sí, claro. Los seres humanos somos competitivos. Y tú no crees que también en algunos casos se dé que haya mujeres o hombres, ¿verdad? Que suban en las redes sociales su pareja compitiendo con alguien más. Sí, claro. Por hacer una bulla, una vaina. Claro. Eso es chicle cuando a ti te toca ser la persona porque también, bueno, en el pasado programa que tuvimos con nuestro hermano y querido Dominic Amblon, estuvimos hablando de eso, que hay mujeres que a veces tienen a un hombre que lo tienen no porque quieren estar con él, sino porque esa es la persona específicamente que genera cierto grado de morbo para llegarle a otra persona. Y a ti te usan y tú ni cuenta te da. ¿Qué? Y tú lo que eres un objeto para subir en las redes. Tú te puedes dar cuenta de cuando eso sucede porque eso pasa muy rápido. Eso sucede. Por ejemplo, estamos saliendo y ya las dos semanas o un mes tú quieres subir una foto conmigo, ¿a quién tú quieres que me vea? ¿Me entiendes? Yo no estoy sola. Eso es lo que está diciendo ella en la foto. Yo no estoy sola. Y pasa mucho. Yo te superé. Y mentira. Es para que tú lo sepas, pero yo no te he superado nada. A la mujer le encanta. ¿Qué? Yo no sabes el truco. Y los hombres también cuando están dolidos. ¿Qué? No todos, no. No, los hombres casi no se dan mucho. Sí, pero los hombres hay algunos que andan dolidos y quieren hacerle ver. Los hombres los que subimos mucha indirecta, vainita de que video, o cancioncitas de que vaina, pero de que, porque es que, digo. Ya, yo soy tigre seco, porque yo no hago nada de esa vaina. No, verdad, yo suelto en banda de una vez y elimino teléfonos y de todo y redes sociales y todo. Y eso es en WhatsApp. Ponerle letrado para que lo vea una sola persona. Y ya. Sí. Pero ¿quién es el desesperado que hace esa vaina? He escuchado eso, he escuchado eso. Yo no lo he hecho, pero he escuchado eso. Pero ¿tú sabes algo que pienso yo y los psicólogos que me digan sí o no? Si tú realmente borrate una tipa de tu cabeza o tú un tipo de tu cabeza, yo siento que tú no tienes que borrarlo, bloquearlo de tus redes. Cuando tú bloquees porque algo queda. No siempre. ¿Tú sabes qué? Yo digo que yo soy de la gente que yo te bloqueo en vida real. Por ejemplo, a mí no me molesta que tener un ex en una red social o en WhatsApp no me molesta. Entonces tú me estás dando la razón. Porque yo te digo que no lo bloquees porque ya tú realmente si ya tú lo terminaste, ya para ti en tu corazón y en tu vida terminaste con él. A ti no te importa encontrarte con una publicación. Yo lo hago y alguna gente lo hace pero no todo el mundo. No, que no todo el mundo lo hace. Hay gente que no aguanta la presión y te bloquea, te saca, para no escribir, te borran el número. Pero que es precisamente lo que te estoy diciendo. El que bloquea no ha olvidado. Sí. Hay gente que lo hace por su paz y que para no ver, para no ver nada. No ha olvidado. No ha olvidado. Y le duele. No ha olvidado. Bueno, yo no creo en lo que ustedes dicen. ¿Cómo que no? O sea, que yo cuando tomé, o sea, yo tuve una relación en la cual yo tuve una decisión estricta y yo dije, no quiero saber a esa persona. Ok. No, te voy a decir que pasa. ¿Me entiendes? Tú eres medio rencoroso. ¿Eh? Tú eres medio rencoroso. No rencoroso, yo no olvido. Eso es lo mismo. No, eso es sinónimo de rencoroso. Rencoroso es que tú le decías a la vez, pero tú siempre, yo lo entiendo, yo lo entiendo. ¿Me entiendes? No es que yo sea rencoroso. Tú sí te acuerdas van de nuevo, pero ya tú lamentablemente tú no puedes estar en mi círculo. Bueno, eso sí, pero que yo te digo que si tú realmente superaste a esa persona no hay necesidad de bloquear. Yo no bloqueo, porque ¿para qué tú quieres tener una persona que no te sume? Es que es un tema, o sea, que es un tema muy ambiguo también, porque cada quien, a mí no me molesta. Incluso, hay muchas personas que dicen que si yo como persona mantengo a mis ex en redes sociales, que es porque yo soy como que de alegre. Gente insegura. Como que no le gusta como que si tú eres amigo de tus ex, tú no eres buena pareja. Dicen eso. Dicen eso también. No hay cosa más bonita, no hay cosa más bonita que tú tengas relaciones con una persona, o sea, tú tengas una relación con una persona y que luego ustedes terminaron por incompatibilidad, por lo que sea, y que luego ustedes se puedan sentar, beberse una cerveza normal, encontrarse en un sitio. Yo eso entiendo que eso está bien. No como mi amigo aquí que no borra. Él dice que no es rencoroso, pero él no borra. No, yo no borro, brother. A mí el que me hizo mal, eso se llama... Yo no me ha seguido mal, pero ahora bien. No, no, depende de cómo terminemos, tú sabes. No, pero yo dije si terminamos por alguna incompatibilidad, porque ahora, si tú me hiciste algo que me hizo daño, pues lógicamente yo voy a quedarme no con un deseo de ti o algo porque yo no te olvido, sino con un resentimiento de lo que tú me hiciste y quizá, porque por eso yo subí un video hace poco, siempre hago alusión a este video, que cuando te digo si tú estás dentro de mi círculo que tienes cierto privilegio de tener cierta información sobre mí, el día que tú te molestes y que tú te quilles, no utilices información para atacarme porque entonces después no me culpes si ya tú más nunca vuelves a ser ese círculo porque el que usa información privilegiada para atacar al otro automáticamente ya deja de ser... nunca fue tu amigo pero el momento para mirar lo tuyo y aprovecho a ti que tú me estás mirando tú que me hiciste el mal, ¿verdad? el diablo tú que me hiciste... tú mismo que sabes ¿sabes quién es? yo no borro yo sé quién es yo no borro yo sé quién es así que ¿cómo vas a hacerlo? digo yo para qué crees hay que ponerle sazón a esto hay que ponerle el picante entonces ya finalizando antes de finalizar yo quiero decirle a esa gente que nos sigue que nos ve y que nos escucha que si usted quiere regalarle unas flores hermosas a su pareja si usted la quiere regalar a usted misma para hacer bulto en las redes también lo hacemos eso solamente se hace aquí donde la bella Franchi en Hanna Flowers Hanna Flowers todo en flores así que ya lo sabe usted quiere su arreglito su vaina una vaina uno a un servicio me está apareciendo aquí tú le das ahí ahí entonces tú te vas a la página ¿de cómo? Hanna Flowers Hanna Flowers Hanna Flowers que se me olvidó decir ahorita como dice Ricardo y que me cuse el mío que anda por ahí más que flores somos más que flores entonces en conclusión Franchi ¿qué importancia o qué ventaja o qué desventaja tiene publicar a tu pareja en redes sociales? importancia yo creo que la que tú le des ahora bien a veces uno como que mantiene yo sé que a ti te gusta por ejemplo que yo subo mi fotito te vas a sentir bien y un día salimos a compartir y subo una foto ahora bien no es Pérez Litín que no es Litín que no es Litín y que te amo en el día una foto de que estamos compartiendo quién tú eres si me preguntas respondo pero yo no tengo ni que decirlo ahí ¿me entienden? que eso también y la cancioncita esa no se va a quedar ¿desventajas? muchas muchas sí claro porque como yo decía ahorita hay muchas mujeres para que te embúsquedas de ventaja sí y muchas para que te embúsquedas y muchas veces te ven ven como tú estás con tu pareja ven que te saca allí que te lleva aquí que te regala que sí o qué y las mujeres están mirando ya desde que tú lo publicas y vienen le dan su follow y cuando tú vienes a ver al ratico lo sigue fulana 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 y hasta le tiran entonces la mujer es más perversa usando las redes sociales claro que sí el hombre no se pone como a eso no por eso ustedes tiran su cacarita y responden una historia sí pero nosotros te vemos yo veo a Robert tiene una pareja nueva Robert está dura pero nosotros no vamos a decir que dame ver quién está jeva vamos a seguir nosotros no somos así nosotros incluso le tiramos a Robert loco esa tipa está dura sí es verdad nosotros somos diferentes es que los hombres por eso que te digo es que los hombres somos muy relajados y también somos muy confiados con nuestros amigos y por ejemplo tú yo veo a Manuel somos pana yo veo a Manuel con una tipa que se ve bien y claro no digo que pase con todas las mujeres y yo más me siento feliz por ti claro yo me atrevo a sentirme feliz por ti te digo loco que heavy loco que buena de esa tipa loco está bacanísima pero las mujeres a veces tienen su envidia pero te voy a decir algo tú sabes que ventajas tú que preguntaste eso ventajas de subir a su pareja yo te diría que por ejemplo tú la única ventaja que yo le puedo ver es que quizás como hoy en día las redes sociales son algo tan importante para las personas tú le demuestras un poco a esa persona que te importa y que tú la haces parte de tu vida pública pero eso no quiere decir no 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 que tú la ames que tú la ames sino te oye lo que dije en un mundo donde tú agarras y ve a Franchi que cumplió año en estos días y le dice feliz cumpleaños y la felicidad y le da un abrazo no digo que ella haga eso sino en un mundo en el que estamos ahora mismo yo la veo la felicito pero si yo no la publiqué para ella no la felicité sí yo tengo que subir un post diciendo felicidades para Franchi entonces en un mundo como este la única ventaja que yo le veo de subir a la pareja es eso que como ya hay que venir a lo mejor dicho hay que tomar a las personas como vienen entonces tú le haces saber a esa persona que esa persona es importante para ti subiéndola desventaja cuando tú subes y promueves mucho una relación que tú tienes con alguien es mucho más difícil salir de ella a la hora de que tenga que salir porque entonces tú tienes como que darle explicaciones a mucha gente a mucha gente mucha vaina porque la gente va a ver que tú borraste la foto y ya automáticamente sabe se dejaron exactamente van a estar preguntando y pasa mucho eso entonces tú haces un estigma de una vez de eso el tema tiene mucho por donde cortar realmente el video acostumbradamente nosotros hacemos de 20 minutos pero duramos ¿cuánto? ¿qué tiempo tenemos? casi 28 minutos todavía falta tema no, no, claro que sí yo en algún momento voy a retomar ese tema desglosando otras cosas ¿verdad? para darle como más profundidad o sea realmente me encantó compartir con con Franchi que gracias por estar aquí que tantas veces que la había invitado hoy fue que se dio ¿verdad? no, pues sabe que la gente influencia que tiene seguidores la gente con negocio Hannah Flower ahora que ya agarro ese tiempito pero se lo agradecemos entre el negocio la niña la vida personal todo me imagino que una cantidad de chicos queriendo subir a ella en sus redes Franchi muchísimas gracias por acompañarnos en este tema así que como te dije más adelante vamos a tener un tema más desarrollado contándole seguimiento a este estamos hablando uno muy bueno que cuando en este lo podemos meter en lista sí, no, está bien está bien déjame déjame robarte un poquito el protagonismo yo sé que esto es inadaptado pero Franchi dile a la gente dónde pueden encontrar tu contenido menciona dónde pueden ver contenido tuyo así como este en el podcast que tú trabajas y tú estás y tú formas parte como talento para que la gente sepa y vea tu contenido también estamos en todos los lados casi pero en usted que cree en YouTube e Instagram estamos ahí estoy como Franchi también en Instagram y para negocios Hannah Flowers más que flores gracias por estar ahí gracias por el apoyo recuerden compartir darle like suscribirse al canal y activar la campanita para que así estén atentos a todos los contenidos que nosotros subimos y tengo una pregunta ah, dale y usted ¿qué cree? llévatelo capi chau 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 chau